¡Vamos allá! ¿Crees que se puede hacer? Avísame cuando acabes, ¿vale? Gracias. Lo haría yo misma, pero ya no hago trabajo de campo. No desde lo de S.H.I.E.L.D. ¿Quieres hacer algo bueno? Entonces, dan misiones de obtener materiales concretos y con las recompensas. Gran trabajo. La reciente resurrección de los Avengers parece haberlos especializado en volver de entre los muertos, tanto individualmente como en equipo. Según los informes, se vio al desaparecido y presuntamente muerto Clint Barton, alias Ojo de Alcón, entrando en su domicilio de Brooklyn con su joven protegida antes de que los abordara el grupo terrorista Watch Dogs. Aunque dado el nivel de destrucción, es improbable, los vecinos aseguran no haber visto ni oído nada. Solo contamos con el testimonio de un caballero en chándal que dijo textualmente, sin comentarios, socio. Bueno, al grano. ¿Esto qué es? Bueno, esto es ahora más adelante. Y esto tiene pinta de ser la final. Así que vamos allá. Vale, equipo. Si todo va bien, nos dirigimos a la última posición conocida de Nick Furia, la subestación 99 de Sien. El problema es que el escondite está en medio del territorio del líder supremo y no le hace gracia que estemos buscando a Furia. ¿Por qué crees que intenta detenirnos? Ni idea. Solo sé que no lo va a conseguir. Ni en sueños. Vaya, bien dicho. La tormenta nos impide acercarnos. No podemos hacer más. Allá vamos, subestación 99. Parece que lo estás pasando bien. ¿Intentas que cambie de opinión sobre lo de retirarme? Ahora mismo no quiero ni pensar en eso. La tormenta de arena parece más fuerte desde aquí abajo. Tú céntrate en encontrar a Furia. Me aseguraré de que no nos pillen desprevenidos. Ah, es un misión que tenemos hoy. Ator de robots. Y derrotan amigos cuanta que es a distancia. Parece fácil. Objetivos delante. El líder supremo, loco. El desafío ha aceptado. Me da que no está más al 100%. Venga, vení. Necesito refuerzos. ¡No hace calor aquí! ¡Planza esto! ¡No podemos hacerlo! Vale. Ya no veo más. Hacemos paso a los 100. Cofre. Vale. Menos mal que he traído flechas para todo el mundo. ¡No! ¡Qué rayo más mono tengo! ¡No! Hay cuatro interruptores. Hagas lo que hagas, no metas el Quinjet en esa tormenta. Ah, ¿crees que también voy a meter un tenedor en el enchufe? No, espero que lo haya. Un enchufe ese que extraño. ¿No sería genial que encontráramos hoy a Nick Furia? Por una vez no me molesta tu optimismo. ¿Entonces dónde están los demás? ¿Eh? Cuidado ahí abajo. No vayamos a echarlo todo a perder ahora. No. Hay que ir a otro. Bueno, pero ¿qué falta? ¿Dónde está? Venga ya Venga ya Vale, entonces uno Dos No está por aquí atrás Cuál me he olvidado Se me queda arriba Aquí soy Y ahora Vamos a grano Vamos a callarnos algo de por aquí Vale Y aquí Esto Movimiento al frente Mercenarios ¿Cómo es que tú los ves si yo no? Aún no estoy ciego Esto ha molado Ven por mí Mirad y aprended No, no, no No, no Espero que wereste muy chata No, no No, no Te lo tengo Que cofre de Marte De las manos Venga Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Pan comida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibo una señal de auxilio muy débil. Está en la frecuencia de S.H.I.E.L.D. Espera. ¿S.H.I.E.L.D.? ¿Podría ser F.U.R.I.A.? Está muy lejos. Dios. ¿Estás viendo lo que veo yo? ¿Eso es? ¿El Quimera? Sí. Aquí cayeron los Avengers. La mayoría de ellos. Debería haber venido. Clint. No. Tiene razón. Voy a arreglar toda esta estupidez. ¿Va bien la cosa, viejo? No hay vida. Solo más robots abandonados de IMA. Vale. Te mantendré informado. No bajes la guardia, joven. Hay sorpresas por todas partes. No. No podemos parar ni un segundo, ¿eh? No podemos parar ni un segundo, ¿eh? No podemos parar ni un segundo... No podemos parar ni un segundo. Hablo que mejorar por aquí. No. Otra patrulla. Este lugar está repleto de mercenarios. Bueno, no puede ser una punta. Me parece que saben algo que nosotros no. ¿Me da que estáis flipando? Siempre les brilla por sorpresa. ¿Sabes qué? Vale, perdiste. Poco es el fin del mundo. No he dicho nada. La entrada a la subestación 99 de SHIELD debería estar cerca. No, no, no. ¿Cuántos tengo de esos? Ah, sí. Casi el limit. Pero lo habían aumentado. Ya no me acuerdo. Tendré que ir a poder entrar. ¡Inemigo avistado! ¿Qué? ¿Qué es esa cabeza gigante? A mí no me parece muy de SHIELD. Todos nuestros adversarios se creen los reyes del mundo. Tal vez es que los... No, pues alguien está ocupando la subestación 99 de SHIELD. Alguien me entra a matar. ¡Ya! ¡No! ¡Ataque de corazón! ¡Claro que sí! Están diciendo los míos comentarios en el futuro. Solo que yo me parece muy razonable. No, no se va lejos. ¡Oh, sí! ¡Sigo a tope! ¡Sigo a tope! ¡Sigo a tope! Esto no me gusta No me gusta ni un pelo Sí, todo el más puro estilo siniestro de mediados de siglo A la mierda Vamos Esto... Esto es muy chungo Por fin llega el joven halcón Bienvenido Al fin del mundo No me jodas Bruce? El enclenque de Banner murió hace tiempo Ahora solo está el maestro Ajá Ya, vale, mira, no me quiero entrometer en tus asuntos de maestro Vengo por furia No soy la bestia estúpida que recuerdas Sé por qué estás aquí Para arrebatarme mi poder ¿Sabes por qué sigo yo aquí? Porque soy el más fuerte Más te vale apreciar esto, furia Joder Al grano rápidamente Malvado a las doce Malvado a las doce No 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 No, eso fue yo, ¿no? ¿Qué? No, eso es definitivamente Tienen miedo de gravitas Que todo esto fallas y me las apañaré Que gracioso Adelante, Barton Que siquiera tus amigos pueden salvarte Ahora ya no es tan grande Uff Como Uff De forma De edad Te has vuelto loco, de verdad Solo los fuertes sobreviven Yo soy el más fuerte Sobreviví ¿Por mucho tiempo? ¿Qué te pasa? ¿Que venas sin agresos? Venga ya Nunca se cansa Vamos a ver Un daño elementario Que le dan mano pero con el brazo Me estoy hartando De tu estupidez No Por mucho tiempo ¿Qué te pasa? ¿Te quedas sin agresos? ¿Cómo pera? Venga ya Pulp Nunca se cansa Estás con el viejo, tío Madre mía Te aplastaré la cabeza ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, gracias! ¡Ah, me cogió! ¡La carga! ¡Uff! ¡Me peleaba! ¡Me voy a caer! ¡No voy a caer! ¡Uff! ¡No voy a caer! ¡Ay, amor! ¡No voy a caer! ¡Uff! 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 ¿Qué vulnerabilidad suena bien? Vamos a cambiar ¡Ah! ¡No voy a caer! ¡No voy a caer! ¡Ah! ¡ soup! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé, no sé! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no funciona! ¡Toma! ¡Una gamba! Ah, eso lo veo en serio. ¿Qué puñetas te pasó? He sobrevivido. Solo tengo una cosa que decirte. ¿Dónde está Nick Furia? Ah, entonces nunca fuiste más allá de la tormenta. Eres un cobarde. Desatamos fuerzas que no comprendíamos. Creíamos que éramos héroes. Pero morimos como idiotas. Más allá. ¿Es seguro? Averigüémoslo. ¿Quieres? Averigüémoslo. Más allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Su arma para salvar el mundo Era una unidad de contención cósmica El cubo cósmico Y salió mal No detuvo la invasión Solo los congeló en el tiempo mientras el mundo era destruido Fracasamos Todos Escucha No tienes que repetir mis errores No reniegues de los Avengers Te necesito De verdad ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tardé mucho en darme cuenta Así que hazlo por mí Vale, detendré esto Lo prometo No lo dudo Ahora deberías volver a tu tiempo Ya nos volveremos a ver Junior ¿Sigues pensando en retirarte, Clint? No Voy a hacer todo lo contrario de lo que hice en aquella línea temporal ¿Barba? Venga ya Jamás Eso es lo más importante Claramente Vale Vale Y ahora vamos a revisar Bueno, esto pondrá 100% ya Correcto Vamos a revisar las misiones que quedan Bueno, queda en nivel 19, potencia 36 Puedo ver si lo mejor Y aquí hay enemigos Maestro Cosméticos Cosméticos No sé por qué me sigue resaltando todo Cuando ya están más que vistos Aquí no conseguí avanzar eso Vale 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 Solo me queda completar esta Para sacar el artefacto exótico Vale Pues nada El próximo día El progreso no cuenta para tal, tal, tal No es para qué vale Solo para estrenarla Bueno, pues Hasta aquí por hoy